Oficialmente y recalco oficialmente 87 homicidios el 1 de enero de 2023, 87, pero el 2 de enero 93, es decir 180 homicidios reportados oficialmente, recalco oficialmente y ahorita les digo por qué recalco, estamos hablando de 180 homicidios entre el 1 y 2 de enero de 2023. Esta cifra es mayor a la del año pasado, 2022. Pero más allá de las cifras, es la trascendencia de lo que estamos hablando porque está focalizado, ¿dónde? Ahí podemos ver, por ejemplo, esta es la cifra del 1 de enero, pues focalizados en Chihuahua por todo este asunto relacionado en Ciudad Juárez, Estado de México, Guanajuato y ahí pues ustedes pueden notar cómo hay estados que no representan pues mucha inseguridad. Me llama la atención, y es donde pues tenemos datos más certeros, es en Jalisco donde se reporta solamente un homicidio, cuando en un reporte normal en el estado de Jalisco pues hay más muertos en cualquier noche, tan solo en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo es que estos números son los oficiales? Pues la verdad es que seguimos preguntándonos lo mismo. Así que estas cifras que les estoy dando de 87 el 1 de enero y 93 el 2 de enero, por eso recalco oficiales porque seguramente no están todos los homicidios. O sea, 180 homicidios, pero no están todos, por lo menos en el caso de Jalisco no están todos. Así que la pregunta es, ¿y ahora qué sucede? Porque estos son los numeritos. Y como les encanta gobernar con numeritos, hay que recordarles a todos que estos 180 son seres humanos, que en distintas circunstancias, en cualquier tipo de delito, pues han sido asesinados. Son homicidios. Ya después clasificarán que este es feminicidio, que este es culposo, que este es doloso y no sé cuánta cosa. Pero esto no es nada más con numeritos. Porque si a numeritos vamos, vamos peor. Así de sencillo. Entonces, es un asunto que tiene que ver con la seguridad. En estos momentos, todo está concentrado en Chihuahua. Pero también hay que ver qué está sucediendo en Veracruz. Y también hay que ver qué está sucediendo en Jalisco. Y también hay que ver qué es lo que está sucediendo en Zacatecas. Y también en Michoacán. Y también en Guanajuato. Son prácticamente los mismos de siempre. Los mismos estados. Es decir, no existe hasta el momento una solución. Si tomamos en cuenta el papel de la Guardia Nacional, pues tampoco ha sido relevante. Lo importante aquí no son los números, sino cuál va a ser la estrategia. Y ya no me preocupa el 2023. Ya sé que va a ser un año violento. El problema es cuándo nos va a tocar. Ese es el asunto que hay que ver porque en cualquier momento viviremos escenarios de violencia. Conste que no estamos tomando en cuenta las desapariciones. Conste que no estamos tomando en cuenta el robo común y corriente. Conste que no estamos hablando de nada de eso. Tan solo en el Estado de Jalisco, nada más para obtener una referencia, mataron una mujer en Tototlán y una mujer en Tlaquepaque. Y no están contabilizados. Porque ya después de tanta matanza de mujeres resultará que hay dos o tres feminicidios cuando mataron a 10, 12, 15 en un solo mes. Por eso insisto, no es confiable. Las cifras oficiales no son confiables. Tan solo en lo de Ciudad Juárez hay más muertos que los reportados el 1 de enero. Hay más fugados que los reportados el 1 de enero. Obviamente, pues esto va a variar según las circunstancias en las que estamos. Así que saquemos los numeritos, pero pongámonos a pensar en qué momento nos vamos a dedicar a preocuparnos por la violencia. Porque llevamos años con este mismo tema. Años con este mismo tema. Tanto con Calderón como con Peña Nieto y ahora con López Obrador. Es decir, no hay un solo resultado. No hay algo que pudiéramos decir, bueno, pues es un balance donde poco a poco y luego presumen con sus numeritos. No, es que llevamos una reducción del 10, 15 para tanta inversión, para tanto gasto, porque para, simplemente este gobierno, para que disminuyera la violencia, ahí está la Guardia Nacional. Para disminuir la violencia, ahí está el mugre programa ese de los ninis que no sirve para nada. Para disminuir la violencia, ahí está el programa de Sembrando Vida. Y no ha disminuido la violencia. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Lo repito, estamos en una guerra, la estamos perdiendo. Ellos, ellos, los que controlan este país en distintas zonas, hacen lo que quieren. La impunidad en su máxima expresión, la violencia por todos lados, la vida cotidiana terminada. Ya no tenemos derecho ni a salir. Estamos encarcelados en nuestras propias casas. Esa es la realidad de este país. Y apenas está empezando el 2023. Pues imagínense. Ahí les voy.